Buenas noches 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 ¿Cuáles de esos recomendaría utilizar en el caso venezolano? Es decir, tendría alguno de su preferencia, alguno que cree que sí podría ser efectivo porque es una época diferente, digamos, ¿no? No, todos. Yo los usaría todos. A veces se usa más uno que otro, dependiendo del objetivo, pero hay que usarlos todos. ¿Usted es optimista con el tema de la resolución del conflicto en Venezuela? Porque si hay algo que han concluido todos en lo que han coincidido es que es muy complicado. Mire, yo por naturaleza no soy una persona optimista, pero yo creo que el gobierno de Maduro está tan podrido por dentro. Es muy parecido a lo de la Unión Soviética. La gente no sabía lo podrido que estaba por dentro aquel régimen hasta que se cayó. Yo creo que el régimen de Maduro es la misma cosa. No se puede mantener en el poder porque todo lo que se ve es lo de afuera. Por afuera lucen fuertes, ¿no? Porque tienen los militares y tienen armas, pero por dentro no tienen nada. Rusia y Cuba están dentro de Venezuela. Es decir, ya hay una invasión en Venezuela. Y aquí el comandante del Comando Sur decía, nosotros no podemos permitir que sigan avanzando. Es decir, que se nos metan en nuestra casa, en nuestro vecindario. Pero ¿cómo puede Estados Unidos impedir que sigan avanzando en este sentido, Rusia y Cuba, si ya están allí? Bueno, yo creo que también hay que ponerle... Hay que hacer lo mismo con Rusia y Cuba. Hay que hacerles ver que van a tener un costo más alto quedándose dentro de Venezuela que saliendo de Venezuela. Que les va a costar más en cosas que a ellos les interesan apoyando a Venezuela que saliendo de Venezuela. Pero hay quienes dicen que después de la conversación entre Trump y Putin, cambió un poco la percepción del presidente Trump con respecto a una salida inmediata expedita en Venezuela. Algunos creen que él se dio cuenta que es más complicado de lo que estaba pensando. ¿Usted cree lo mismo? No, yo creo que... Mire, Putin le dice a Trump ciertas cosas y después Trump ve la verdad cuando se le enseñan los expertos, los funcionarios. ¿Usted cree que hay una diferencia? Porque se habla de una distancia entre John Bolton, que quizás es más pro medida radical, y Donald Trump dicen que más bien estaría dando dos pasos hacia atrás. ¿Cree que en realidad hay esos desencuentros en la administración de Donald Trump? No, eso, mire. Todo eso comienza, esa historia comienza con un reporte del Washington Post. El Washington Post se ha dedicado los últimos 10 años a atacar al presidente Trump. No le gusta Trump. Ese es su derecho. Esa historia fue simplemente una más para tratar de socavar a la administración Trump. ¿Cómo? Tratando de separar a Trump de su asesor de seguridad nacional. Esto no es nada nuevo. Lo han hecho antes. ¿Sabe que los venezolanos se entusiasmaron mucho cuando escucharon al comandante Fuller decir que estaba listo para cuando el presidente Donald Trump le dijera hay que intervenir? Y bueno, ya ellos estaban preparados. Se creó una expectativa sobre que ya al día siguiente llegaban los marines o las tropas. Y claro, es un pueblo que usted sabe sufre muchísimo y es evidente que quiere una resolución inmediata. ¿Qué dirías sobre cuán posible es esa opción de los Estados Unidos para acabar con Nicolás Maduro en el poder? El trabajo de un comandante como Fowler es estar preparado para cualquier contingencia. Si no está preparado, no está haciendo su trabajo. Pero la decisión no la toman los comandantes militares. Las decisiones las toman los dirigentes civiles de este país. Yo creo que al mismo tiempo el hecho de que muchos venezolanos piensan que esto se va a solucionar con una intervención militar de los Estados Unidos ha hecho daño porque le ha dado como un alivio psicológico a mucha gente pensando que no tienen ellos que salir, por ejemplo, a muchos de ellos. Muchos han salido a demostrar en la calle, a manifestar, pero otros no, pensando, bueno, van a venir los gringos, entonces vamos a esperar. No se puede esperar. Al margen de eso, en lo que tiene razón, hay una corresponsabilidad. Es decir, debe haber una presión interna y una presión de la comunidad internacional. Pero ¿cree que Estados Unidos, cuando habla de todas las opciones, lo hace por disuasión, solo por disuasión o por provocar una implosión o porque de verdad está pensando que eso va a tener que pasar? Mire, Estados Unidos tiene que decirlo para que el otro lado no piense que ellos pueden utilizar fuerza militar y que no va a ser correspondida. Pero Estados Unidos prefiere no utilizar la fuerza militar, siempre. Prefiere no utilizarla. La utiliza como un último recurso. Usted bien decía que este régimen llegó por la fuerza. ¿Debe irse por la fuerza, embajador? Bueno, yo dije que en realidad el régimen de Chávez no llegó por la fuerza, pero ahora ese régimen se mantiene por la fuerza. Y yo lo que dije es que no creo que se van a salir voluntariamente. El embajador Otto Reich conversó con nosotros hoy también en esta cumbre hemisférica sobre seguridad, pero así lo hizo de igual manera Frank Mora. Él como director de Kimberly Green Latinoamérica nos dijo que si Estados Unidos interviene debe ocupar obligatoriamente Venezuela y no le quedaría otro remedio. Escúchenlo. Profesor, esta conferencia hemisférica sobre seguridad tiene como uno de los temas centrales Venezuela, muy triste para nosotros, pero es la realidad. ¿Cuán consciente está la región y este país del peligro que implica y hasta dónde piensa llegar para acabar con ese peligro? Bueno, primero yo creo que la región está muy consciente y al tanto de la crisis humanitaria, política en Venezuela. Sabemos que el grupo de Lima, que contiene toda una serie de países de América Latina, particularmente Sudamérica, está trabajando mucho el tema de Venezuela. Y en Estados Unidos es otra historia. Yo creo que aquí en la Florida sí hay mucha, mucha preocupación por razones obvias, pero yo siempre digo que, y es lamentable, pero que más allá de la Florida o del sur de la Florida, la gente no está hablando de Venezuela. En Washington, por supuesto que sí, ¿no? Y hay preocupación y los legisladores están trabajando el tema, pero no en el país realmente no hay un debate, no hay una conversación de lo que representa Venezuela y nuestros intereses, problemas de seguridad, etcétera, en el país. El presidente no ha tenido un debate con el pueblo americano de por qué Venezuela es importante y por lo tanto yo no creo que los votantes de Ohio, Pensilvania, etcétera, están realmente preocupados ni siquiera pensando sobre Venezuela. Sobre la intervención militar, se habla y se habla y algunos creen que se ha generado una expectativa que quizás no se va a materializar. ¿Cuán dispuesto cree que esté este país en llevar adelante una cruzada como esa, tomando en cuenta lo polémica que puede ser desde el punto de vista del presupuesto e involucrar a soldados, a personal americano? Mira, yo realmente dudo mucho de una intervención militar en Venezuela, por tres razones, una razón política, una razón militar operacional y otra razón geopolítica. Primero lo político. El presidente ha sido consecuente en algo y es que él siempre ha dicho, y hasta más recién ha dicho, que él no va a desplegar a nuestras tropas en aventuras militares. Esas son las palabras de él. Muchos de los que votaron por él en el 2016, votaron en parte porque él hizo una promesa de que no iba a estar enviando nuestras tropas a lugares innecesarios. El presidente no ha comenzado un debate con el pueblo americano de por qué una intervención militar es importante y necesaria. Y aquellos que votaron por él, que están en Ohio, Persibania, Wisconsin, si de pronto el presidente le dice, no, vamos a ir a una intervención en Venezuela, muchos van a decir, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto no es lo que nos prometiste. Bueno, eso por una parte. Segundo, la parte militar operacional. Venezuela no sería un problema en vencer a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Eso no es el tema. El tema es el día después. Entonces, ¿quién va a proveer de la seguridad, el vacío de seguridad que va a haber después de una intervención militar? Y esto puede llegar a una ocupación militar y uno tiene que planificar para una ocupación militar de Venezuela porque serían las Fuerzas Armadas y quizás otros socios que pueden dar ese tipo de seguridad. Y eso es algo que las Fuerzas Armadas no les interesa, especialmente después de Irak y Afganistán. Y finalmente, las Fuerzas Armadas en Washington están preocupadas por otros escenarios de conflicto más preocupantes. Estamos hablando ya de Irán. Se ha desplegado o la decisión todavía no se ha tomado para desplegar las tropas al Golfo Pésico, pero eso está en proceso. Hay otros escenarios de conflicto en el mar sur de China, en Corea del Norte, etc. En fin, las Fuerzas Armadas realmente están preocupadas y están planificando o se preparan para estos escenarios de conflicto que consideran mucho más importantes a la seguridad nacional de Estados Unidos que la tragedia en Venezuela. Profesor, otra cosa es que el Comando Sur sí dijo públicamente que estaban listos. Entonces, ¿se generó esa expectativa? ¿Cómo debe ser digerida por los venezolanos? ¿Qué se quiso decir con esa comunicación? Esa es una buena pregunta. Yo creo que en mucho de esto hay lo que se le dice operaciones psicológicas. Esto es para tratar de incentivar a las Fuerzas Armadas de Venezuela y otros para que terminen con la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, toda esta serie de cosas, todas las opciones están sobre la mesa, este discurso a veces felicista. Yo creo que es contraproducente porque crea unas expectativas falsas. Yo creo que ese tipo de bluff o engaño puede que funcione al principio, pero si lo hace constantemente ya la gente no lo toma en serio. Es lo que está ocurriendo. Y yo creo que el comentario del almirante es que era bastante sofisticado. Creo que era parte de ese esfuerzo para incentivar el cambio en Venezuela. A las fuerzas internas, a los militares. Por supuesto, claro que sí. Y una última cosa. ¿Por qué este país todavía no ha calificado como terrorista o como grupo internacional criminal al régimen de Nicolás Maduro, de manera oficial, digamos? Bueno, hay individuos dentro del régimen que han sido designados terroristas o narcotraficantes, mejor dicho, y lo han sancionado desde el tiempo del presidente Obama. Acuérdense que el presidente Obama fue el primero que dijo que Venezuela representaba una amenaza a la seguridad nacional. Él lo hace por razones legales. Hay todo un criterio, requerimientos legales que se requieren para declarar a un país terrorista. Esos requisitos, yo pienso, y en el caso de Venezuela no ha llegado a eso. O sea, porque tú estás matando a gente en tu país, no te hace técnicamente un país terrorista. Irán es un país terrorista porque apoya a grupos terroristas alrededor del mundo. En Venezuela está ETA, está Hezbollah, está LLN. Es decir, si hay un acompañamiento a grupos... No quiere decir que no hay una relación, pero hay, te digo, un requerimiento de 5 o 6. Hay criterios que tiene que cumplir legalmente para declarar a Venezuela un país terrorista. ¿Y qué esperanza le da a los venezolanos? Porque han sembrado su ilusión en que esto podría acabarse si ellos ya no pueden más porque están enfrentando a un régimen armado, que la comunidad internacional lo haga por ellos. Si no es así, ¿de qué otra manera? Ya la diplomacia, la política, más de la diplomacia y de la política. Yo creo que, y esto es muy fácil para mí decirlo aquí desde Miami, pero el futuro de Venezuela está en las manos de venezolanos que están en Venezuela. Que la lucha está en Venezuela, claro. Con el apoyo, la solidaridad, las presiones económicas, diplomáticas, eso es fundamental. Estar es necesario, pero no es suficiente. Ningún país cambia su régimen por presiones externas. Eso es un hecho histórico sin duda. Entonces, la lucha que se tiene que dar dentro de Venezuela es de un enfrentamiento constante, persistente. Eso representa la muerte probablemente de muchos venezolanos. Pero hemos llegado a eso, que el precio de la libertad, el precio de la democracia es marchar hacia los centros de poderes en Venezuela, incluyendo Miraflores. El mismo presidente Guaidó ha mencionado eso en varias ocasiones, que hay que hacer eso. Y yo creo que es así. Pero hay un costo, un costo muy, muy alto. Pero ahí estamos, a eso hemos llegado lamentablemente. Justo allí, al final de nuestra conversación, estaba llegando al lugar, como lo vieron detrás del profesor Mora, el almirante Craig Foller. Y después de allí corrimos a hacer las tomas de su arribo a la FIU. Luego de esta pausa de publicidad, vamos a escuchar a Eric de la Fuente, analista político experto en Rusia. ¿Qué podemos esperar de los rusos en esta resolución del conflicto venezolano? Regresamos con eso. Buenas noches.